Este es el reporte 4.1 de Televisa Puebla. Cayó Miguel Ángel A, alias El Gallo, quien presuntamente fue parte del equipo de seguridad de El Costras, quien está vinculado a delitos de alto impacto. El Gallo fue detenido por agentes de la Policía Estatal en la colonia Santa María, en posesión de diversas drogas. De acuerdo con el trabajo de inteligencia, tuvo participación en los delitos de narcomenudeo, extorsión, robo, homicidios, secuestro y despojo a locatarios del mercado Morelos. Durante un operativo de vigilancia, en inmediaciones de la Junta Auxiliar San Felipe Güellotlipan, fue capturado José Ausencio C., alias El Cencho, de 52 años, presunto distribuidor de droga en esta zona de la capital. Al momento de la detención, se le hallaron envoltorios de diversas sustancias, como heroína, crack, cristal, cocaína y marihuana. Además, está relacionado con robos en transporte público y a transeúnte. Dos presuntos distribuidores de droga por Internet, identificados como Fabián R., de 18 años, y Jorge A., de 39 años, ya están tras las rejas. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, los implicados pertenecen a la banda de la Vicky, dedicada al narcomenudeo, robo a negocio y a transeúnte, en inmediaciones del Paseo Bravo, la China Poblana, Romero Vargas, Calzada Zabaleta, el Capulín, los mercados Unión e Hidalgo, así como en las plazas comerciales Dorada y Loreto. Este es el reporte 4.1.